Disculpen, ¿me podrían compartir algo de su comida? Claro que sí, por favor, toma esto. ¿Qué? ¡Claro que no! Valeria, ¿qué te pasa? Por favor, tómalo. Se lo agradezco mucho, señorita. Dios la bendiga. ¡No toques eso! ¡Es mío! ¿Por qué le regalas comida, hermana? ¿Qué no ves cómo viene vestido? No se merece ningún respeto. No, no, no. De verdad, no se preocupe. Yo me retiro. No, por favor, no te vayas. Toma esto. ¡No, es mío!